Voy a cantarles una canción de mis comienzos. Su título, Esa campana. Oye, Esa campana anuncia que otra noche ya se fue. Quizás en esa luna ya se vayan tus penas y tus dudas de una vez. Quizás el nuevo sol que se levanta te traiga todo aquello que quieres conocer. Oye, Esa campana anuncia que otra noche ya se fue. Quizás en esa luna ya se vayan tus penas y tus dudas de una vez. Quizás el nuevo sol que se levanta te traiga todo aquello que quieres conocer. Mira, Esa campana igual cada mañana sonará. Pido a Esa campana que tú también me quieras siempre igual. A Oye, Esa campana igual. Gracias por ver el video.